El Consejo de la Magistratura ha destinado ya y hoy fueron posesionados jueces disciplinarios. Por fin, por fin, usted como litigante va a poder hacer que sus denuncias tengan un resultado. Ojalá sea efectivo y hoy los jueces disciplinarios que han sido destinados para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz puedan estar a la altura de lo que es la situación en la que se vive el país con una justicia que ha venido de más a menos en los últimos tiempos. Veamos, por favor, la posesión de estas nuevas autoridades judiciales. Como primer punto, tenemos la posesión y juramento al cargo de jueces disciplinarios cual estará a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura, para lo cual voy a pedir a los abogados mencionados que puedan pasar al frente. Vamos a pedir al abogado, doctor Juan Carlos Pérez Ramírez, juez disciplinario segundo del Instituto Judicial de La Paz. De igual forma, invitamos a la doctora Ingrid Isabel Torrico Maldonado, juez disciplinario segundo del Instituto Judicial de Cochabamba. Al abogado Ariel Kevin Rojas Ugarte, juez disciplinario primero del Instituto Judicial de Santa Cruz. A la abogada Arminda Ávila Quinta, juez disciplinario tercero del Instituto Judicial de Santa Cruz. De igual forma, el abogado fue Gabriel Cadeño Valdés, juez disciplinario primero del Instituto Judicial de Tarija. Y de igual forma virtual, nos sigue el abogado Carlos Pérez Ramírez, juez disciplinario segundo del Instituto Judicial de Santa Cruz, que por su motivo de los conflictos, no pudo llegar a llegar a la capital. Vamos a ceder la palabra al presidente del Consejo de la Magistratura, para que pueda hacerse el destructivo juramento de ley. Doctoras, doctores, hagan la señal de su convicción o creencia religiosa para proceder al juramento. ¿Juran ustedes desempeñar las funciones de jueces disciplinarios del órgano judicial, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del órgano judicial, en beneficio de la Administración de Justicia y el pueblo boliviano? Sí. Si así lo hacen, que Dios y la patria los prendan. Caso contrario, les canciones, quedan posesionados como jueces disciplinarios del órgano judicial. Debo bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con el presente acto, porque se queden ahí nomás a los jueces ya posesionados. Vamos a invitar a la doctora Donca Vanessa Gómez Espada, para que pueda entregar los respectivos títulos a los jueces disciplinarios. Vamos a... Doctora, por favor. Muy bien, y atención, para el Departamento de Santa Cruz, los jueces disciplinarios son, tome nota, Ariel Kevin Rojas Ugarte, es uno de los jueces disciplinarios designados para Santa Cruz, la doctora Arminda Avila Quinta, es la juez disciplinario también, la segunda para Santa Cruz, y el doctor Carlos Arancibia, son los tres jueces disciplinarios para el Departamento de Santa Cruz, quienes seguramente, para el transcurso de las próximas horas, ya podemos conocerlo y poder de repente realizarle alguna entrevista del compromiso que tiene ello para... con el órgano judicial de Santa Cruz, y por supuesto, la gente litigante.